Hola, ¿cómo les va? En este vídeo les voy a mostrar cómo hacer una configuración Wi-Fi para el sistema Piestar de una manera muy sencilla y efectiva. En otros vídeos anteriores les expliqué el método de la P que trae Piestar, que después de los 3 minutos sin detectar conexión, nos aparece la Wi-Fi de Piestar, con la cual nos logueamos con la contraseña Raspberry. Entrábamos a la IP 192.168.50.1 y usábamos el asistente de Wi-Fi para conectarnos de Piestar. Tenemos un asistente en la página de Piestar, que está acá, se llama Wi-Fi Wilder, nosotros ponemos los datos, ponemos enviar y nos genera este archivo que yo guardé acá en el escritorio. Pero nosotros podemos tener este archivo y editarlo las veces que nosotros lo decíamos, lo podemos tener en la PC guardado. Básicamente ahora cambió el formato de Piestar, pero si lo configuran de esta manera les va a funcionar igual. El archivo tiene un patrón que hay que respetar y de esa manera vamos a poder agregar las Wi-Fi que nosotros decíamos. Por ejemplo, les explico porque ha pasado que me han consultado cómo hacíamos cuando no tenía clave la Wi-Fi. Tienen que agregar esta línea, le tienen que poner nones y entre las comillas tiene que estar bajido. Vamos a suponer que yo ahora me voy a otro lugar y quiero agregar la Wi-Fi de manera sencilla. Vamos a suponer que estoy en el trabajo, lo que sea, y la Wi-Fi se llama Wi-Fi trabajo. Y la contraseña es conectados. La agrego ahí, guardo este archivo, los cambios y ¿qué hago? Copio, apago el Jumbo, pongo la tarjeta en el ordenador, copio este archivo, este es el directorio del Jumbo y lo pego. Pego el archivo, en este caso yo ya lo había pegado con anterioridad, así que lo voy a sobreescribir, pero este archivo una vez que enciende el Jumbo y carga la configuración Wi-Fi, desaparece. Con este archivo no van a tener problema y van a poder agregar las Wi-Fi que quieran, simplemente introducen la tarjeta en la PC y como vieron el método para editarlo es muy sencillo. Espero que les sirva y cualquier cosa me consultan. Voy a estar subiendo más vídeos, así que si se quieren enterar, suscríbanse al canal y aprieten la campanita y van a estar recibiendo notificaciones de los nuevos vídeos que voy a ir subiendo. Que tengan buen día, 7.3, saludo cordial y será hasta la próxima, chau chau.